Televisión Digital, me encuentro junto al candidato de la Alianza A por la Alcaldía del municipio de Duyure. Pase lo que pase, van a ir a elecciones, así lo informa. Y de igual manera, pese a la renuncia de Celfi de Abustillo, ustedes van a elecciones este 15 de mayo. Sí, gracias, muy buenos días por la entrevista. Siempre hemos venido diciendo nosotros que estamos más que listos y preparados para este domingo 15 de mayo a salir masivamente a votar por la Alianza. Pese a la renuncia de Celfi de Abustillo, ya ha dicho el CNE que tiene que buscar reemplazante o renunciar a la planilla también. Nosotros vamos a elecciones, se presenten o no se presenten, o a quien pongan o a quien repongan, nosotros vamos a elecciones y estamos más que listos y preparados para ese día, el 15 de mayo. ¿Tienen respaldo por parte del municipio de Duyure? Es correcto, ahí lo van a ver ustedes ese día, ahí lo van a ver, van a estar los medios. Van a ser las elecciones más supervisadas, porque incluso van a estar los del CNE ahí. De igual manera, ya están los preparativos listos para este domingo a las elecciones del municipio de Duyure. Es correcto, está todo listo y preparado, nosotros con la gente de mesa, con los custodios de las maletas electorales, todos estamos más que listos y preparados para ese día. Esperemos que esto se pueda desarrollar en paz, Jorge. Es correcto, vamos a tener también seguridad de parte de la policía y todo se va a llevar en paz, porque ahí en mi pueblo somos un municipio que la gente somos de bien. La mayoría, pues, un 80% nos dedicamos a lo que es la agricultura y nosotros somos gente humilde, trabajadora, el cual nosotros no estamos, ni nunca hemos hecho, como dicen, zafarranchos, nunca. En mi pueblo nunca va a pasar eso, nosotros somos gente humilde allá. Bueno, ahí han escuchado ustedes el 15 de mayo a elecciones del municipio de Duyure. Con esto, retornamos a los estudios principales de Televisión Digital.